Pero es muy importante hablarlo para que la gente se informe, porque también hemos tenido del otro lado la parte que dice, uy, si no se puede hacer velorio, ¿por qué están haciendo velorio? No, no estamos haciendo velorio. Lo que le estamos permitiendo es que a los seres queridos puedan tener una digna despedida dentro del marco de lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las normativas de ustedes? Mi Dios permita que un caso que tengan que atender de coronavirus, y si hay alguna cuestión que tiene que ver del protocolo de ustedes. Mira, el protocolo viene que es el caso de los coronavirus confirmados o sospechados, tiene una intervención directa de la justicia. Claro. Sería, más o menos, como para graficarlo, el caso de las muertes traumáticas, como puede ser un suicidio, como puede ser un accidente de tránsito, como puede ser una muerte dudosa. Tiene la misma injerencia, o sea, actúa la justicia. En todos esos casos, nosotros, por ejemplo, si hay, en un accidente no podemos ir y retirar el accidentado fallecido, venir a hacer el velatorio y todo como corresponde. No, la justicia es la que dispone de la autopsia de las medidas que tiene que tomar. Y después de que toma su, hace todo su procedimiento, recién entrega el cuerpo. Bueno, en este caso, en lo que es de COVID-19, ellos intervienen. Por lo que tengo entendido, lo llevan directamente al crematorio. Claro, esa es la que te iba a preguntar. La cremación. Claro. Es un tema que, eso lo hablo muy personal, ni siquiera el nombre de la institución que represento, me parece también una exageración, si se quiere el término, por una cuestión cultural. Hay gente que está muy a favor de lo que es la cremación y hay gente que hasta, por cuestiones religiosas, está muy en contra. Me parece que tomar una medida así tan drástica, porque tengamos en cuenta que la persona fallecida queda dentro de una caja metálica, o sea, porque el ataúd, bueno, vos sabés bien cómo está, cómo se conforma, pero se conforma con una parte posterior que es ornamental y una parte metálica que queda hermética, o sea, no hay ninguna forma de contagio. Entonces, me parece que es una exageración decir, bueno, no, que tiene coronavirus, tiene que ir al crematorio. Claro. Sin conocimiento de la familia en este caso, es por ley, digamos. Exactamente. Tengamos en cuenta que es una recomendación lo que están haciendo. Que algunos lo toman como una obligación. Yo sé de, o sea, uno porque habla, trata de interiorizarse con los colegas acá de la zona, en algunos lados lo han impuesto como una obligación. Si a nosotros nos permiten, nosotros no lo vamos a hacer como una obligación. O sea, sería una recomendación. Claro. La otra opción que dan es ponerlo en tierra. Son las dos opciones de las que están recomendadas. Lo que sí no está permitido es poner nichos en lo que es panteones o túmulos. Claro, claro. Pero bueno, ahí hay como, ya hay otra posibilidad. Sí, bueno, me lo dejan poner en tierra. O sea, creo que, bueno, hay que trabajar sobre eso. Yo he hablado con las cocherías, por ejemplo, con las que estamos asociados en Río Cuarto. O sea, llegan directamente el Poder Judicial y lleva el cuerpo desde la morgue al crematorio y después entregan la urnita. Me parece muy duro, pero bueno, son disposiciones, qué sé yo, no sé. Yo he hablado con las cocherías.